Muy bien. ¿Qué tal, profes? ¿Qué tal? Daniel. Bueno. Buenos días, colegas, pues, muchachos, bienvenidos a Proviso y Visterman. Hoy empezamos con Arnaldo Jiménez, la pregunta. ¿Quién quiere la primera? Jason. Un momentito. Antes de empezar la conferencia, por favor, quiero aclarar un temita contigo, Adrián, y la gente de dosis. Porque creo que en tu programa estuviste diciendo que supuestamente yo no estaba jugando porque estaba extorsionándole al club por un supuesto tema contradictual. Me gustaría que me expliques, por favor, eso. Buenos días. Primero que en ningún momento, Pico, yo utilicé la palabra extorsión. Simplemente conté el suceso de los hechos y que el día en el que... un día antes que tenían que viajar, si no estoy mal, informas que tienes una... una lesión que no tenía que vería con la vista, sino con una contractura. Creo que tu pasaje habían sacado y todo. Y se informó sobre eso, ¿no? Y que había sorpresas a Pico. Pero me gustaría saber cuál es tu fuente supuesta. Vos, mucho tiempo fuiste mi amigo, siempre estuvimos en contacto. Creo que hubo un alejamiento de parte nuestra, como jugadores, de saber que tu canal y otro canal más, que no me acuerdo el nombre, filtraron planillas falsas y tratando de desestabilizar justamente el plantel que venimos tambaleando hace tiempo y justamente ese tipo de cosas creo que no ayudó. Yo creo que vos, en lo personal, me hubieras llamado, hubiéramos hablado o no, hacer daño de esa manera a la institución. Vos sabés que yo siempre voy de frente y yo no voy a cambiar hasta que me deje del fútbol y hasta que me muera yo no voy a cambiar y siempre voy a ir de frente. Pero a mí me gustaría saber cuál es tu fuente para que esté hablando así de mi persona. Yo soy padre de familia, yo tengo hijos a quien educar y siempre fui, creo que siempre fui un ejemplo en ese sentido. Pero que se esté hablando de mí de esa manera que supuestamente estoy extorsionándole al club para arreglar un mejor contrato, inclusive hablando que supuestamente he pedido cuatro años de contrato y tratando de ser entrenador de arqueros dos años más. Es una locura. Yo creo que vos me hubieras llamado porque por alguien del club estás tratando de hablar conmigo y vos sabés de quién me estoy refiriendo, no voy a dar nombres. Creo que antes de hablar o tratar de dejarle mal parado a un jugador que solamente, a mí para que sepan, a mí me dé nueve meses de sueldo y yo no me estoy quejando, yo no estoy diciendo absolutamente nada. Pero que vos, Adrián, a través de dosis de fútbol estés tratando de dejarme mal parado con la gente, creo que está de más, está de más, porque tratás de dañarme como persona y le das cabida a que todo el mundo hable mal de mí, siendo que es todo lo contrario. Desde que llegué acá, lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar al club para que salga adelante y que con comentarios maliciosos de parte tuya, creo que está de más, Adrián. Si vos tenés algún problema personal conmigo, lo hubiéramos hablado sin problema, porque muchas veces hablamos, muchas veces me llamaste, muchas veces te he llamado yo y creo que el respeto lo has roto vos. Así que, de hoy en más, yo te digo, creo que se te censuró mucho tiempo acá en Visterman, vos no podés venir a mi casa como si nada si vos tratás de dañarme a mí. Y de hoy en más, te digo, si vos seguís hablando mal de mí, lo vamos a arreglar de otra manera, porque yo siempre fui muy amable contigo. Así que, de hoy en más, yo te lo digo personalmente, que vos, mientras Pipo Jiménez esté acá, vos no tenés entrada a esta institución por mala gente, porque obras mal, tratás de dejar mal parado y tratás de hacer daño a gente que lo único que hace acá es tratar de ayudar y salir de esta difícil situación. Así que, yo te lo digo de frente, de frente te lo voy a decir, deja de hacer daño, deja de buscar y dar informaciones maliciosas y sobre todas las cosas que no son fidedignas. Y te lo digo yo de frente. Y si querés seguir hablando mal de mí, ya seguramente lo vamos a resolver de otra manera. Ahora podemos seguir ahí. ¿Puedo? ¿Puedo? Ahora sigamos, no quiero hablar más. ¿Puedo hablar, no? No quiero hablar más. No me vas a dar derecho a réplica, Pipo. Sigamos, pero Pipo, dame derecho a réplica, ¿no? Primero que... Vos sabés perfectamente de lo que hablaste. Primero lo tomo como amenaza, Pipo, lo que me está diciendo. Vos podés tomarlo como vos quieras. Pero tú no eres dueño de Bilstermán para decir quién ingresa acá, ¿no? O sea, dame derecho a réplica. Mientras yo esté en Bilstermán, yo no voy a dejar que alguien en mi lugar de trabajo... Te nojas de que he sacado la lista, los sueldos. Bueno, puede haber molestado, está bien, Pipo. Te nojas porque eres el que gana más y te ha molestado eso. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Te voy a decir algo a vos, Adrián. Yo no me enojo por eso. Me enojo porque tratas de dañar, de desestabilizar antes de un partido a un plantel que viene súper golpeado. ¿Entendés? Y aparte sabemos perfectamente que vos, aparte yo sé y todos sabemos que estuviste con Grover Vargas, estuviste con Garisoria y ahora que vienen estos médicos tratando de sacar el club adelante y vos querés desestabilizar con mentiras, porque eso es mentiras, y a vos no te importa cuánto gano yo o dejo de ganar yo, porque hubieras informado que Pipo Jiménez para venir acá le prestó 30 mil dólares al club y que se le tenía que descontar mensualmente en 19 cuotas. ¿Por qué no informar ese tipo de cosas? ¿Por qué no informar ese tipo de cosas? Que desde que llegué he cobrado cuatro meses, y ya estoy más de un año acá. Pero ese tipo de cosas vos no informás, pero salís para informar supuestamente que estoy extorsionando al club para arreglar un contrato. Vos hablaste de eso. ¿Por qué? Porque lo que dijiste que supuestamente no quiero jugar, no quiero jugar. No dije extorsionado, pero ¿pediste renovación del contrato o no lo estoy mintiendo? ¿A quién le he pedido renovación del contrato? ¿A quién le he pedido? A la dirigencia. Quiero que des nombre y apellido, entonces, para ver si supuestamente. ¿Has pedido? Nunca he pedido renovación del contrato, me quedan, hasta fin de año tengo contrato. ¿Entendés? Así que no mientas más, no mientas más. El día que te voy a pedir algo, no me nombres más. Por eso te estoy diciendo de frente, te estoy diciendo. No te estoy amenazando, no te estoy amenazando. Mientras Pipo Jiménez esté acá, vos no vas a venir a mi casa, va a joder. ¿Entendiste? Que te lo digo de frente. Después vamos a tener otro tipo de problema. No, es la primera y última vez que quiero que hables de mí. Es la primera y última vez que quiero que hables de mí. Pero, yo me encargaré de eso, de hablar con la dirigencia. Pero sos un tipo malicioso, sos un mala leche y te lo digo de frente porque yo voy de frente. No soy un maricón que habla de atrás de una pantalla. Te lo digo de frente. No, no lo dijiste de frente. ¿Y por qué le dijiste entonces a Cristian Díaz que querías reunirte conmigo? ¿Por qué no me diste a mí? ¿Por qué no me diste a mí? Yo le dije a Cristian Díaz. Sos terrible maricón. Eso es. No tenés los huevos suficientes para ir de frente. ¿Entendés? Porque yo sí soy un hombre que va de frente. Soy papá de familia y tenía otro tipo de concepto tuyo. Hay muchos de tus compañeros que no están de acuerdo con la medida que tú has tomado porque la medida esta es tuya, Pippo. Esta es tu medida. Diego, ¿puedo hablar? Sí. Pippo, a ver, con respecto al tema, creo que los colegas vamos a apoyar a Adrián. Primeramente, tú no eres presidente ni dueño de Cristian Díaz. No puedes prohibir el ingreso de ningún periodista. Para empezar, tú eres empleado del club. Entonces, tienes que respetar también a los periodistas. Yo nunca le he respetado a nadie. Nunca le falté al respeto a nadie. Hasta que este señor empezó a hablar de mí. ¿Por qué esto le puede pasar a cualquier colega? ¿Entendés? Y vos también sos alguien que hace mucho daño al club. Por eso justamente, por eso justamente, vos sabés perfectamente... ¿Tienes pruebas? Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Y quién fue el que filtró? ¿Quién fue el que filtró? ¿Quién fue el que filtró la información de nuestra plantilla? Fue tu programa y tu programa. Son terribles mala leche son ustedes. Son terribles mala leche. Son terribles y yo hablo del jugador. Bueno, creo que quedó claro. Creo que va a trabajar, va a hablar de... Y te voy a responder tu pregunta. Le voy a responder su pregunta. Antes que nada, yo sé que no soy presidente del club. Yo soy un empleado del club. Pero cuando alguien viene y me toca a mí, antes que nada, pero vos sos mala leche que te gusta hablar mal, que te gusta hacer... Que te gusta la polémica y te gusta hacer daño. Porque ningún otro colega tuyo no filtró el supuesto, la supuesta plantilla que había. Fuiste vos y fue Adrián. ¿Entendés? Porque le gusta hacer daño, le gusta hacer daño. Y ustedes saben perfectamente. Y yo le digo a Adrián de frente a las cosas, de frente. Porque yo no soy ningún maricón y no me escondo detrás de un celular o detrás de una pantalla. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Pero ¿por qué no me juzgaste? ¿Por qué no me juzgaste? Por favor, ya. Son terribles y mala leche. ¿Esto también atrás se les ha hecho eso?